Vengo lleno de ilusión Y el sabor de tus besos me levanta la vida, me la levanta así Te quiero, te quiero y soy tan feliz que ya no comprendo la vida sin ti Te digo el momento que te conocí y vivo contento, yo soy muy feliz Te quiero, te quiero y soy tan feliz que ya no comprendo la vida sin ti Te digo el momento que te conocí y vivo contento, yo soy muy feliz Vengo lleno de ilusión, la muerte la vio más lejos y sin perder la razón He dejado de ser viejo, qué cosas me da tu amor No puedo con el beso de mis alas caídas y el sabor de tus besos me levantan la vida Me la levantan, sí, te quiero, te quiero y soy tan feliz que ya no comprendo la vida sin ti Te digo el momento que te conocí y vivo contento, yo soy muy feliz Te quiero, te quiero y soy tan feliz que ya no comprendo la vida sin ti Te digo el momento que te conocí y vivo contento, yo soy muy feliz Te quiero, te quiero y soy tan feliz que ya no comprendo la vida sin ti Te digo el momento que te conocí y vivo contento, yo soy muy feliz Te quiero, te quiero y soy tan feliz Que ya no comprendo la vida sin ti Te digo el momento que te conocí Y vivo contento, yo soy muy feliz Te quiero, te quiero y soy tan feliz Que ya no comprendo la vida sin ti